La cantidad de viviendas que tuvimos que relocalizar para poder hacer la urbanización, estos barrios que no tenían ningún servicio, van a tener agua, cloacas, energía eléctrica, alumbrado público. Acá la gente, yo recuerdo cuando recién asumimos, haber venido después de una lluvia fuerte y ver cómo la gente vivía entre nylon y conectaba la luz con la mano, el foquito, ese era el modo de encender y apagar la lámpara en medio del agua. Y yo creo que esto hace a lo que siempre dice nuestra Presidenta, incluir, incluir y trabajar por la dignidad de la persona. En ese sentido, nosotros que somos parte de este Gobierno Nacional y por algo estamos ahí, creo que estas son las cosas que demuestran por qué apoyamos el Gobierno Nacional. El compromiso y la noticia que le traíamos a la Gobernadora es que justamente la semana que viene va a estar la no objeción técnica para que licite la provincia el PROMEBA de la zona centro, es decir, el área centro y que quede completamente en construcción, digamos, todo lo que es la Ribera del Valle y podamos definitivamente, esas 11.000, 12.000 personas que están viviendo en esta zona de la provincia, de la ciudad, estén completamente integradas. Yo quiero decirle a los compañeros concejales que nos acompañan que estas cosas se pueden hacer porque hay una Presidenta que Néstor Kirchner le decía a la Presidenta Coraje, y es una Presidenta que se ocupa permanentemente. ¿Cuánto se va a incrementar esta inversión que autorizó la Presidenta? Bueno, la licitación esta del PROMEBA seguramente va a estar en el orden de los 47 millones de pesos y ya la semana que viene ellos van a tener la no objeción técnica para licitar.